Sabemos que el año pasado hubo dos finalistas argentinos en el Czech Global Student Prize, uno fuiste vos y otro fue Maxi Sánchez, ambos con historias y proyectos distintos, pero también creo que con puntos de encuentro. Y te quería preguntar, ¿por qué crees que ustedes llegaron a esta instancia, a ser uno de los 50 finalistas? Creo que ese es un poco, ¿no? O sea, en todas las cosas que tenemos distinto, hay algo que es lo que más en común tenemos, que es esta idea de buscar ayudar. O sea, los dos en lo que hacemos, que son los dos distintas, de un lugar distinto, tenemos eso en común, de ayudar a la gente, y creo que eso es un poco como lo que más se valora en este premio. O sea, se valora mucho lo académico, pero también como la idea de buscar mejorar nuestras comunidades, esos entornos, supongo que el lecto habrá influido mucho en el social finalista, Maxi también hizo cosas muy lindas, hizo una aplicación también, era un traductor de su lengua nativa al español para ayudar a su comunidad, y creo que es esa filosofía lo que es. Gracias.